Hola que tal fanáticos del terror, bienvenidos a una entrega más de el diario del terror, les doy la bienvenida, yo soy Jeff, hoy un nuevo episodio, un nuevo programa, hoy iniciando semana, muchos estarán ya en vacaciones, otros seguirán con su rutina diaria, ya sea trabajando, sea en la casa, sea haciendo a lo que se dediquen, yo los sigo acompañando acá iniciando semana, esperamos que sea una semana productiva, una semana con muchos programas, con buen contenido, y hoy es la edición número 11 de este diario del terror, gracias a todos los que han estado ahí conectados día tras día, recuerden que nos pueden visitar en descargasdeterror.blogspot.com o en www.facebook.com, es las películas del terror, una página en la que ya casi somos 40.000 integrantes, ustedes pueden dejar sus comentarios, recomendar películas, sugerencias, si tienen alguna duda, nos pueden escribir vía inbox o ahí directamente en el muro de la página, van a encontrar imágenes, van a encontrar mucho contenido, también visitar las páginas de inbox.com slash el diario del terror, ahí encuentran todos los programas que hemos grabado hasta el momento, también en YouTube, nos buscan como descargasdeterror, tenemos trailers, tenemos videos, tenemos curiosidades de películas, tenemos documentales, especiales, muchas cosas, ahí pueden encontrar en el tema de video. Y bueno, en este nuevo programa, en este episodio más, les quiero hablar un poco de lo que es el desdoblamiento, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si sepan de qué se trata el desdoblamiento, o más conocido como experiencia extracorporal, esto es, se dice, se informa, que es cuando uno está tratando de quedarse dormido, como el cuerpo como tal, el cuerpo material, pero el alma, el espíritu no siente esta sensación y simplemente se separa del cuerpo para hacer algunas cosas, no sé si les ha pasado, si les ha pasado o lo han intentado hacer, pues donde estén escuchando el audio nos pueden dejar sus comentarios, qué opinan de esto, lo han hecho o algo así. La experiencia extracorporal es la sensación de estar flotando, proyectando fuera del cuerpo. En algunos casos, el sujeto puede experimentar la autoscopía, posibilidad de ver el propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo. La proyección astral o desdoblamiento astral es un tipo de experiencia mental subjetiva por la cual muchas personas dicen haber experimentado una separación o desdoblamiento de lo que llaman del cuerpo astral del cuerpo físico, o sea, como les dije anteriormente, separar el alma del cuerpo. Este fenómeno tiene varios nombres como proyección astral, viaje astral, desdoblamiento corporal, desdoblamiento astral, experiencia extracorporal, entre otros sinónimos de esta técnica, por llamarlo así. Se conocen muchos casos de estas cosas. También hay muchos tipos de EFC que significa experiencia fuera del cuerpo. Son tipos totalmente diferentes de estas técnicas, de esta EFC, perdón, o experiencia fuera del cuerpo. Uno de estos tipos es durante o cerca del sueño. Estas son aquellas experiencias fuera del cuerpo que se experimentan cerca del estado de ensoñación, antes o después, asociadas a veces a sueños lúcidos. O sea, que otros tipos de experiencias inmediatas y espontáneas también se informan en un gran presentaje de estos casos. Se refieren a situaciones en que el sueño no era particularmente profundo. Esto quiere decir que posiblemente estábamos, era como soñando despiertos, sintiendo que estábamos como viendo nuestro cuerpo, ya que no era un sueño profundo, sino era como en el momento que ustedes sienten como cansancio, que sienten los ojos pesados y que se les cierran prácticamente solos. Entonces son estos momentos que puede ser simplemente una experiencia misma del sueño, que pues el sueño no es tan profundo que ustedes piensan que están dormidos, pero en realidad no están dormidos. Entonces esta es durante o cerca del sueño. Otra experiencia fuera del cuerpo se llama experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son otra forma de experimentar una EFC. Algunos sujetos afirman haber tenido una EFC en el momento de graves traumas físicos, como ahogamientos, accidentes o cirugías. Eso también puede pasar, he conocido algunos casos o he escuchado algunos casos de personas que están cerca de la muerte y simplemente se ven en el momento del accidente o una persona me contaba que en un momento se estaba ahogando y él veía como su cuerpo estaba dentro del agua, como intentaba flotar, salir a la superficie, pero él veía esto pero simplemente no sentía que él estuviera dentro del cuerpo sino simplemente viéndolo. Entonces esa es una experiencia cercana a la muerte, un tipo de EFC. Y también hay las inducidas, que son experiencias extracorporales, pueden ser provocadas premediadamente a través de numerosas técnicas, ejemplos de las cuales están ampliamente disponibles en muchos libros de divulgación sobre el tema. Esos métodos de inducidas pueden ser con drogas, con algún tipo de alucinógeno, estando ebrios también, en un momento que se está ebrio y que ustedes pueden lograr ver su cuerpo, su estado material ahí recostado, ahí sentado o algo y ustedes simplemente pueden caminar y hacer otras cosas pero más no tocarlas, no sentirlas. También está la inducción mental que es mediante prácticamente como la hipnosis, que pues mediante hipnosis usted puede hacer, salir, ver y hacer muchas otras cosas fuera de su cuerpo material. Son varias técnicas, también está la química que también incluye como drogas, como todas estas medicinas y cosas, pero la que más me llama la atención es la experiencia cercana a la muerte, ya que pues he conocido casos, como les comenté la de la persona que se está ahogando y cosas así que en verdad hacen como creer que sí se puede hacer. Pues en lo personal yo intenté hace un par de años desdoblarme, pues no lo logré, no sentí que lo estuviera haciendo bien, pues no lo volví a intentar porque la verdad no me llamaba mucho la atención. Y para los que lo quieran intentar, pues les voy a dar como unas tácticas que son mundialmente conocidas para lograr esto, pero en verdad esto es muy difícil lograrlo, pues si lo quieren intentar, pues obviamente deben estar en un lugar tranquilo, silencioso, que nadie los moleste, relajarse totalmente, despejar la mente y estar acostado y tener paciencia y como buena energía para lograr esto. Una de las tácticas, me imagino que de pronto la conocen, se llama la palabra faraón, hay que cantarla mentalmente alargando cada una de sus sílabas, o sea ustedes están acostados y mientras tienen los ojos cerrados, tienen la mente despejada, simplemente dicen la palabra faraón, así estirando cada sílaba en varias veces, así de pronto pueden como que encontrar su sentimiento interno que ayude a que su cuerpo espiritual se aleje de su cuerpo material. También con la letra S, pronunciándola como un silbido suave y prolongado hasta lograr escucharla dentro de la cabeza y hacerla más intensa con nuestra voluntad. Como les dije, tienen que escoger un lugar tranquilo, un lugar calmado para hacer esto. Enseguida vocalizamos el mantra que hayamos elegido, hasta sentir una vibración fuerte que nos indica el momento preciso entre estar dormido y estar despierto. El mantra es la palabra, la letra S, perdón, como un silbido, como un ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ estirando cada una de sus sílabas, haciéndola más larga y pues siendo como constantes y muy concentrados. Para lograr esto obviamente se debe ser muy calmado, no estar pensando tanto en lograrlo, sino pensar en relajarse, en estar tranquilos, en que nadie los moleste y así podrán de pronto lograr esto. Si ustedes lo llegan a lograr, no olviden dejarnos sus comentarios, nos pueden mandar un inbox a la página películas de terror en Facebook, que ya les dije que es www.facebook.com, es de las películas de terror, ahí nos envían un inbox contándonos si lo han logrado, si han podido, y en el programa del día de mañana pues leemos sus comentarios. También les quiero leer un par de comentarios que nos dejaron en la página de Facebook, Alejandro Dorian Ortega nos dice, yo una vez lo logré y fui a ver a mi vecina que había sido mi novia desnuda, fue muy real, esto pues nos comenta Alexandro. Nico nos dice, a mí me pasó de verme mientras estaba durmiendo y yo parado al lado de la cama, sé que estaba hablando con alguien y a la vez me miraba como dormía. Entonces, ah, les quiero contar también, ese dice que cuando varias personas logran desdoblarse, pueden tener contacto entre ellas en el mundo astral, en el mundo espiritual, pueden hablar, pueden ir, se dice también que se puede recorrer el mundo entero en cuestiones de minutos, ya que pues el tiempo ahí es, en el mundo astral es extremadamente largo, entonces ustedes pueden hacer lo que quieran en muy poco tiempo, llegan y vuelven a su cuerpo corporal, y simplemente pues, puede que al momento de despertar estén un poco cansados, fatigados, o pueden que estén normal, pues entonces se pueden hacer muchas cosas si se logra el desdolamiento. También se dice, esto lo trataremos en otro programa, para no alargarnos mucho, se dice que es muy riesgoso hacer esto, debido a que hay espíritus que están esperando que nuestro propio espíritu salga de nuestro cuerpo para apoderarse del nuestro, no sé si me hago entender, espíritus que están vagando, esperando la oportunidad para ingresar y apoderarse de nuestros cuerpos, ahí es cuando nuestros espíritus quedarán simplemente vagando, y pues deben hacerlo con precaución, ser muy tranquilos para hacerlo, y ya lo saben, si lo logran hacer, si lo intentan hacer y les sale como quieren, nos envían un comentario, su experiencia a www.facebook.com slash películas de terror, muchas gracias a Alexandro y a Nico, que nos comentaron ahí en Facebook, y gracias a todos por estar conectados con esta nueva edición, nos escuchamos mañana en un episodio más de El Diario del Terror, recuerden, les hablo Jeff, gracias por la compañía, nos escuchamos mañana, adiós. ¡Ay, ahora sí! esta es la calle 5 de febrero, esta es la casa muchachos, ¿qué? ¿Aquí nos vamos a quedar? ¡Eso está que da miedo! ¡Ni siquiera hay luz! ¿Qué hacen aquí? ¡No! ¿Qué hacen aquí? Dios mío, qué susto. ¿Es usted el velador? Nos rentaron esta casa, por temporada de feria, venimos de Guadalajara. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya susto que nos dio! Y con esta casa tan tenebrosa, está de dar miedo. ¡Ja, ja! Realmente, saben lo que es el miedo. Déjenme encender una vela, tomen asiento, voy a contarles una historia. Hace casi 30 años, un niño llamado Jorjito, de 7 años de edad, frecuentemente era dejado solo en casa por sus padres, para atender diversos compromisos. El niño temía quedarse a solas, por lo cual, sus padres decidieron comprarle un perrito, para que le hiciera compañía. Jorjito se sintió más seguro en la soledad, de aquella enorme y sombría casona, y por las noches, dejaba que el perrito se quedara bajo su cama. Una noche, Jorjito escuchó un goteo en el baño de la planta alta, que estaba justo sobre su recámara. Cuando tenía miedo, sin levantarse, Jorjito metía una mano debajo de la cama, para que su mascota la lamiera, y así sentirse más seguro. El sonido se sube. Apenas conciliaba el sueño, cuando volvió otra vez. Jorjito se sube. Decidió subir a la planta alta. Alguna llave de la bañera, debía estar mal cerrada. Bajo de la cama. Quiso encender la luz. No había. Llamó a su perrito, para que saliera debajo de la cama, y lo acompañara. Aquel no respondió a su llamado. Subió las escaleras en penumbras. Llegó al baño. Abrió la puerta. Avanzó. Recorrió la cortina de la bañera. Su perrito colgaba del tubo de la regadera, horriblemente mutilado, goteando sangre abundantemente. Fijada con alfileres al cuerpo del animal, y escrita con sangre, estaba una nota que decía... Sabes que él ha estado lamiendo tu mano.